Bueno, continuamos en esta cobertura previo al partido Gigantes del Cibao y Estrellas Orientales en el Estadio Julián Javier. El equipo con un buen inicio de temporada, seis victorias, apenas una derrota. Y aquí tenemos uno de los héroes indiscutibles que durante toda la temporada ha exhibido una gran ofensiva. Defensa una buena combinación, Ramón, sin dudas. Hemos visto esa entrega que has demostrado en el terreno. ¿Cómo te sientes con ese buen inicio, no solamente a nivel individual, sino colectivo del equipo? Bueno, me siento muy bien, tú sabes, dándole el apoyo al equipo para ganar. Y tú sabes, siempre nos vamos a mantener unidos, el equipo entero. Y vamos a estar dando lo mejor de nosotros para seguir ganando y compitiendo con cada equipo para ganar el campeonato. Porque eso es lo que nosotros queremos y ese es el propósito de este año. A nivel de la Liga ya fuiste electo jugador de la semana. También aquí a nivel local, el Círculo de Cronistas Deportivos de San Francisco de Macorís en el día de hoy te ha elegido como el jugador gigante de la semana por tu gran trayectoria. Y me imagino que eso no solamente te sirve de inspiración, sino también a los demás muchachos. Porque de verdad, que han exhibido un gran trabajo. Y me gustaría saber, ¿cómo tú entonces le puedes enviar un mensaje a esos muchachos que vienen a verte, que ven a Ramón, que te ven ese desempeño en el terreno? Y obviamente te ven como un ejemplo a seguir. Bueno, yo primeramente le puedo decir que cada día le den gracia a Dios y que nunca bajen la cabeza que cuando vengan al terreno de juego, donde quiera que estén jugando, que den lo mejor de ellos, que sea por un propósito. Porque cuando yo salgo al terreno de juego, yo salgo a dar lo mejor de mí. Le dedico el juego siempre a la mamá mía. Ramón, un deslizamiento en el partido anterior en tercera fue un motivo de preocupación. Cuéntame de tu situación de salud, porque la gente quiere saber cómo estás, Ramón, al día de hoy. Bueno, yo totalmente estoy bien para jugar, pero tú sabes, los coaches, los trainers, me quieren cuidar. Y yo venía ready para jugar gol, pero tú sabes, a los fanáticos no se desesperen que solamente por gol, que ya yo mañana voy a estar en terreno de juego, dando lo mejor de mí, como siempre. Y nada, fue un pequeño bolazo de cuando tiran la bola y cuando me deslizé. ¿Nada de gravedad? No, estamos bien, gracias a Dios. Bueno, tú sabes que realmente tú, aparte del buen inicio, en todos los partidos aconectados indiscutibles, una racha que entonces se para por la condición de salud. Pero ya mañana en la ruta te integras. Así que por último, Ramón, desearte mucho éxito el resto de la temporada y un mensaje final para todos los fans que están siguiendo muy de cerca tu carrera. Bueno, darle gracias por su apoyo y por el seguimiento que me dan cada día y que vengan a apoyarnos a toditos, que nosotros vamos a estar dándole lo mejor. Y que este año, como siempre digo, le vamos del campeonato. Bueno, ya ustedes escucharon a Ramón Torres, ustedes siguen disfrutando de nuestra programación.